Música El gobernador encargado José Gustavo Padilla asistió a la mesa de trabajo en el auditorio Diego Garcés de la biblioteca departamental donde se trató el tema de los procesos de empalme de los municipios que integran los departamentos de Nariño, Cauca y Valle. Debemos hacer un proceso para que los nuevos mandatarios tengan conocimiento de lo que se ha hecho, de lo que se ha ejecutado para ellos poder proyectar sus actuaciones futuras en el próximo mandato. En la mesa de trabajo estuvieron convocados el gobernador encargado del Valle, el procurador general de la nación, alcaldes, personeros municipales y jefes de control interno. La directriz es que debemos tener un equipo de empalme debidamente organizado mediante acto administrativo para que este proceso no sea engorroso y que las próximas administraciones puedan obtener la mejor información de la mejor calidad y puedan ejecutar correctamente su programa de gobierno. Se espera que con la preparación a los procesos de empalme se realice un fin e inicio de gobierno exitoso. En Cali se reunió el Consejo Superior de la Universidad del Valle para conocer las propuestas de los aspirantes a rector de la institución que será designado para el periodo 2015-2019. Hemos escuchado unas propuestas que apuntan a la regionalización de la universidad, a la descentralización administrativa y a la internacionalización también de esta alma mater tan importante para la región. Fueron propuestas muy constructivas que apuntan a mejorar lo que hasta ahora se ha venido haciendo en el proceso de renovación de la Universidad del Valle. Los aspirantes a rector invitaron a la comunidad educativa a trabajar de manera concertada por la universidad. Considero que la universidad debe ser una universidad líder en el contexto nacional e internacional, particularmente latinoamericano. La próxima rectoría tiene que enfrentarse a mejorar las condiciones académicas de la Universidad del Valle, a hacer más excelentes a los estudiantes de lo que lo son hoy, compararlos positivamente con los de otras universidades, a producir más investigación pertinente. Tener programas interactivos, programas interdisciplinarios. Debemos rescatar el año básico. A la reunión asistieron los miembros principales, entre ellos el rector de la Univalle, Iván Enrique Ramos, un representante del gobierno nacional y el gerente de Telepacífico, Mauricio Prieto, como delegado del gobernador del Valle del Cauca. El gobierno del Valle implementará la ventanilla única de registro con el fin de brindar mayor comodidad al ciudadano y agilizar el tiempo del trámite de los documentos. Iniciar esta primera etapa de la ventanilla única de registro como herramienta de supresión de trámites, que además de para el departamento del Valle y para la unidad de rentas, además de ser una herramienta muy importante de supresión de trámites de cara a la ciudadanía y de cara a la empresa, también es importante para la unidad de rentas y especialmente para el recaudo del impuesto de registro, esa herramienta para la transparencia. Esta es una estrategia implementada por el gobierno del Valle en el marco de la modernización de sus servicios. Es un mecanismo que lo que busca agilizar es la prestación del servicio, facilitándole a los usuarios el pago del impuesto de anotación. Los usuarios que van a liquidar su impuesto por concepto de boleta fiscal ya no van a tener que acercarse a la gobernación del Valle, hacerlo de manera presencial, sino que lo pueden hacer de manera virtual desde cualquier notaría del departamento del Valle. A través de la ventanilla única de registro, el trámite de documentos se realizará en su totalidad en las notarías. Uno de los temas bandera del gobierno departamental ya es un hecho. Tras ser adjudicada la obra con su respectiva interventoría, la construcción de la primera fase del malecón Valle de la Cruz en Buenaventura comenzaría próximamente. Gracias a un trabajo entre la Secretaría de Vivienda del Valle, el Distrito de Buenaventura y Fontur, la cifra que supera los 27 mil millones de pesos se encuentra a puertas de su ejecución. Por ello que hoy le podemos contar a todos los vellecaucanos la buena noticia de que se adjudica la obra Malecón Valle de la Cruz Buenaventura en su primera etapa, con recursos de 27 mil millones de pesos, con los cuales en un marco de transparencia se ha optado por el señor gobernador que sea Findeter quien al final adjudica la obra y nosotros como Gobernación del Valle a través de la Secretaría de Vivienda adjudicamos la interventoría. El financiamiento del malecón de Buenaventura consta de 15 mil millones que aportó el departamento, 7 mil millones el Distrito de Buenaventura y 5 mil millones que aportó el Fondo Nacional de Turismo Fontur. Dentro del marco de las políticas y compromisos del señor gobernador dentro de su programa de gobierno, está el de promover la infraestructura social pero también la infraestructura turística. Hoy la empresa, una empresa bogotana, un consorcio llamado Valle de la Cruz Buenaventura fase 1, se le ha adjudicado esa obra por parte de Findeter con todo el acompañamiento de la Gobernación del Valle y su equipo técnico de la Secretaría de Vivienda y la interventoría también le fue adjudicada a una empresa vallecaucana llamada DIC Consultoría. Se espera que en las próximas semanas la Gobernación del Valle del Cauca, la Secretaría de Vivienda Departamental y los demás actores que hicieron posible la construcción de esta primera fase, den apertura oficial a la ejecución de esta mega obra que ratifica al departamento como una región próspera y en constante desarrollo. Su confianza en nosotros, una obra que se hace realidad. Infivalle, lo estamos haciendo bien. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gobernación del Valle del Cauca, bien hecho. Gracias por ver el video.